y Presidente del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación. Muchas gracias, señor Presidente, por recorrer el país y por sobre todo visitar nuestro distinto centro de atención. Principalmente aquí de Itapúa, estamos muy contentos por eso. Licenciado Cristian Flores, miembro del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación, un itapuense también que se suma a este gran trabajo que lleva adelante el Crédito Agrícola. Licenciada María del Carmen Mesa, gerente general del Crédito Agrícola de Habilitación, muchas gracias por acompañar el Presidente y por otro lado conocer también nuestro trabajo, licenciada. Al licenciado Sergio Caballero, que es el jefe aquí del Crédito Agrícola, que está día a día con la gente y por sobre todo buscando esa oportunidad para la gente. A los queridos productores, emprendedores, clientes, señoras y señores, señores miembros de la prensa, realmente para el Crédito Agrícola de Habilitación es una gran satisfacción entregar los servicios financieros a los clientes, digamos, ofrecer oportunidades para que los sueños, las ideas y los proyectos podamos llevar adelante. Vamos a iniciar este acto, vamos a escuchar las palabras de Sergio Caballero, que es el jefe del Centro de Atención de Alto Verano. Creo que Sergio todo el día está con una sonrisa, porque tiene una casa nueva, así que... Muy buenos días, señor Presidente, licenciado César Celini, bienvenido una vez más a nuestras casas, licenciado Flores, la licenciada María del Carmen Besa, señor Concescal Jorge Díaz, y a todos los productores presentes, compañeros del Crédito Agrícola, miembros de prensa, que sean todos bienvenidos. Bueno, así como dijo el señor gerente Solal, hace unos cuantos meses que venimos disfrutando de ese hermoso local y también agradeciendo a las autoridades por el acompañamiento constante para que todo sea posible. Entonces, un día de agradecimientos a todos por eso y que todo sea de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pueden las palabras del jefe de Centro de Atención del Crédito Agrícola de Alto Verano. Es muy importante destacar que el Crédito Agrícola viene acompañando varios tipos de emprendimientos generadores de ingresos. El Crédito Agrícola viene financiando proactividades agropecuarias, de comercio y de servicio, acompañando los proyectos de hombres y mujeres, de jóvenes también. Es muy importante destacar. Por eso que en este día le invito a las autoridades por favor a ponerse de pie o a proceder a la entrega del cheque a alguno de los clientes que hoy está recibiendo la ayuda financiera. Convoco al señor Robert Acevedo. Adelante, don Robert. Convoco al señor Marcelino Lugo. Es de Perlita Alto Verá, un productor agropecuario. Alfredo Atienza, no sé qué hace don Alfredo con sus créditos, se ha olvidado ya eso. Es un productor agropecuario. Es de Poncho Alto Verá. Alfredo, es de Anxia también. Gracias. Una mujer guapa, una mujer emprendedora, la señora Florinda Nancy Sotelo. Es una productora agropecuaria de Pirapoí. Cristian Ramón Villar. se dedica a la actividad agrícola, es de Caronal, un joven emprendedor. bonifacio Sánchez Mesa. Se va por la oportunidad de trabajar. Éxito, un joven emprendedor. Gracias. Bonifacio Sánchez Mesa. Es de Tahuató, Alto Verá, y se dedica a la actividad agropecuaria. Don Bonifacio, adelante. Éxito, Bonifacio. Y adelante. Suerte, Don Bonifacio, que siga trabajando así. Gracias. Gracias. El señor Pablino Rojas. Es de Vialidad Alto Verá, y se dedica a la actividad agropecuaria. Silvio Pleitas. Es también de Alto Verá, Oga Itapu. Se dedica a la actividad agropecuaria. Guillermo Mesa Ortiz. Es de Cantera Obligado, y se dedica al vivero, un viverista. Por último, convoco a Miguel Ángel Martínez, un productor agropecuario, de Yo Veré Alto Verá. Yo Veré, y la Hijo Veré. No, 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 no. No, 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 no. Éxito. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente escucharemos las palabras de los clientes en representación de todos los beneficiarios de aquí, del Centro de Atención de Alto Verá. Convoco a la señora Florinda Sotelo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y nada, quiero dar un agradecimiento a los dirigentes directivos de acá, de nuestro crédito de Bíblico. Muchísimas gracias por nada, agradecimiento Muchas gracias Doña Florinda realmente es un gusto asistirle a las mujeres guapas que la señora gente en general dice somos las mejores pagadoras Seguidamente convoco a Don Bonifacio Sánchez para dirigir también algunas palabras a nuestra autoridad en representación de los clientes Muy bien, buen día Muy buen día para para todos Bueno, ustedes en primer lugar agradecer al presidente del crédito agrícola pues entonces por los compañeros productores muchas gracias señor presidente del crédito agrícola y comitiva eh a mañana ya por tres años la ACD se coja con crédito ahí entre irse contento en primer lugar a crecer porque ya recoparte ahí amplio ambiente eh ayúdamos para 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 la oficina y salón tú sabes cómodo ambiente climatizado entonces el buen significado el buen interés y el buen trabajo agradecer al señor concejal entonces hago la la bueno trabajo voy a destacar a agradecer la agradecer la crédito agrícola porque sea pequeñito productor en el puro y años de sandía sea del asentamiento de Tahuatoña con la tubera agradecer porque este o me he oído la compañero entonces agradecer la presencia ojalá ya o seguí con buen trabajo compañero de pequeños productor porque esa voy a hacer año puro y secreto entonces año de sandía o y ya pose de la atención a año viaja en año de se acá entonces entero ya por deshacer ojalá ya o seguir y a ver como prestatario ya fortalecer la institución entonces ya con más posibilidades ya fortalecer la institución ya pagar la de crédito allá se deja más crédito entonces agradecer la por la ocupación de las autoridades ya seguí para todo mundo para la se deseo y muchas gracias muchas gracias fueron las palabras del señor Bonifacio Sánchez el crédito agrícola para que los productores los emprendedores puedan tener las condiciones para trabajar vienen desarrollando alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas tenemos la firme intención de seguir fortaleciendo esa alianza trabajar con las municipalidades con las empresas públicas presentes con las instituciones públicas que ofrecen servicio en la zona buscando efectivamente para que ese productor tenga todos los componentes que necesita para trabajar por eso hoy queremos escuchar representación de la municipalidad local de Alto Verá al concejal municipal Jorge Díaz gracias ingeniero muy buenos días querido presidente del crédito agrícola en su nombre le saludo a todos los funcionarios del crédito agrícola de la habitación y así también le saludo a todos los compueblanos vecinos y amigos que hoy conformamos este equipo de trabajo de alguna manera ya les comparte la conexión a llevar a llevar a la actividad tanto agrícola ganadera emprendedurismo de producción ayer ya nos separaron y apagar la almacén de la zona y apagar la de crédito agrícola de cuenta mía llevas a empezar a retornar y con más crédito con más beneficio entonces ya esa constitución una de las instituciones que mejor desarrollada durante este periodo de gobierno lleva ya esa infraestructura en funcionariado en préstamo a llevar la igual antes seamos pero así no los propios productores a llevar a sacar ahí entonces como representantes a llevar por emotiva siempre inventa como una persona de bienvenida en nuestro distrito presidente entonces lo que se habla de trabajo hablando de esfuerzo porque era la que era la 5 de la mañana preparada de cargas de yu alto era porque más de 100 kilómetros donde llegue en la 10 de 8 de la mañana de memoria a piter entonces ya se don bonita se ve en calza y y ya o demostrar esfuerzo o demostrar patriotismo no va mañana el día de y el día mañana ojalá ya me es más oportunidad de representar en el gobierno nacional este agradecimiento a todos los amigos vecinos y así a la autoridad del territorio muchas gracias fueron las palabras del ingeniero jorge díaz concejal municipal de alto verano seguidamente escucharemos las palabras de la máxima autoridad institucional un itapuense que realmente abrazó los servicios públicos entró en el crédito agrícola y realmente para nosotros presidente decirle como funcionario que una gran satisfacción contar con un líder como usted gracias muy buenos días no tocan amigos suben ahí o la y aumento a la local de primer sueldo recibió ahí la con el aumento pero hay tres hacemos exactamente bueno muy buenos días un gusto señor estar con ustedes mi querido cristian gracias por acompañarme como consejero de la institución jorge concejal municipal querida marial carmen gerente general de la institución sergio felicitaciones por la atención que está estás dando realmente sé por abrirla en duro ni de cliente ni por el buen servicio que están dando acá porque pego muchas veces la atención pero sin embargo es lo más lindo que uno puede recibir muchas veces esa sonrisa esa buena atención al final de la crédito contento de 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 no eso es fundamental la atención realmente y es lo que tenemos que ir cambiando nuestro país siempre les digo a los funcionarios nosotros también invertimos mucha plata capacitaciones justamente para poner a las alturas del desarrollo en la atención en el servicio y que muchas veces no se valora y sobre todas las cosas donde aplican con los clientes y nosotros como funcionarios del estado funcionarios públicos tenemos la obligación y el compromiso de dar una buena atención a la gente esa gente que realmente se merece y que son nuestros clientes bueno oré la gobierno nacional y a vos presentes con tendría a través del crédito agrícola vea la oredición buscar el desarrollo el bienestar de nuestra gente y nosotros tenemos uno de los elementos una de las herramientas que siempre es el crédito sabemos que nunca es todo siempre va acompañado de otros elementos fundamentales principalmente para la producción que es la asistencia técnica y después también tenemos que es lo fundamental del mercado saber dónde ubicar nuestros productos para que podamos cerrar realmente ese círculo de la producción y podamos tener el éxito que siempre esperamos el gobierno viene dando ciertos beneficios o ciertas servicios que permiten muchas veces mejorar las condiciones de vida con infraestructura carretera muchas veces la salud y sabemos que hay también deficiencias todavía y que tenemos que ir mejorando y es el trabajo permanente que viene haciendo el gobierno somos un país que estamos vía de desarrollo y que tenemos que ir mejorando pero siempre vamos a mejorar con la producción si producimos y antes que va a contar la plata al estado ahí que actúa recaudar o retorna a llevar la energía de gente cuera pero no andas ya producimos y va a ir a por el estado dando los recaudos y antes de allá el COI ya ya hay co ahí y eso vamos a cambiar siempre con la ayuda y con el apoyo de nuestras autoridades autoridades locales departamentales y nacionales muchas veces y en eso tenemos que seguir y trabajar permanentemente y eso es lo que vamos haciendo así como lo hemos hecho en esta institución si hay cosas así así la o sea tenemos en la oficina fuera de el desastre jamás ahí se ha venido quiero que no vía tal ahora el cliente fuera la hora es el aumento de la crédito siendo que nuestra imagen realmente es lamentable y bueno con esta infraestructura por lo menos hay una confianza y también damos un bienestar al cliente que viene a acercarse a nuestra institución y ese bienestar también a los funcionarios y de que de esta manera vamos mejorando vamos creciendo y después creo que también vamos teniendo cada vez mayor confianza de la gente Coanga realmente nunca viene a alguien de completo país Coanga ya demostramos la confianza a cualquier cantidad de clientes me va la respuesta pero sobre el segundo paso seguro que tenemos que ir capitalizándonos más cada vez más y para eso siempre necesitamos también de autoridades que puedan apoyar lo que es el crédito agrícola que el congreso de la nación muchas veces tiene que legislar quitar capitalizaciones para la institución y para que eso otra vez se pueda volcar al sector productivo y ante el grupo con algo fácil y para la ventaja siempre el curso pero bueno mejor el acento de uso muchas veces los miembros del congreso no permite que el estado se entonces no no podemos tampoco capitalizarnos las instituciones crediticias del estado y eso yo creo que la ciudadanía también tiene que ir viendo la ciudadanía tiene que ir pensando esas cosas de catuila muchas veces ya se añade y aquí en el momento de elegir elegir autoridades que realmente tienen interés y que le tienen a su país en su corazón ya que hoy en mi se debe presentar para un cargo electivo o tener que uno tiene que tener esa ese interés y esa esa decisión de ayudar y ayudar a su pueblo para algo no vino en la vida para el para revivir desarrollarse y servir a los demás también y siempre hay que tenerle a dios en el corazón el que no le tiene en el corazón y no tiene temor a dios no va a servir para servir al pueblo así que un gusto para mí estar compartiendo en este momento con ustedes y vamos a estar al lado de por el interés que tenemos justamente en nuestra nación paraguaya hemos llevado adelante todos estos cambios que hemos hecho dentro de la institución para servicios del pueblo para el servicio al sector productivo que ustedes productores tengan las mismas condiciones que el gran productor tenga una oficina como corresponde que se las tiendan también como corresponde a lo mejor no funcionan que tenemos la obligación de darle una buena atención como se merece y así vamos a mejorar nuestra nación y todos juntos vamos a tratar de salir adelante todos tenemos el derecho de tener una mejor calidad de vida la verdad que se vende y la doble la higiena la hizo el docuera estaba en la funcionario tuve y trabajador a sin embargo ya no lo pisa y no y acuera o ganar por acá acuera no más point eso no es cierto son gente de trabajadora gente que también se levantan las 5 de la mañana para venir y que a lo mejor la noche o la mañana recibe en su horario de trabajo cada cinco horas y cada uno de esos vamos a decir o o María Auxiliadora, o sea, pues antes de ser el coche de todo el día, o vamos a ir a las nueve, a las diez, a las noches, vamos a ir a jugar. Entonces, no es cierto, muchas veces, como se dice, hay gente que da su tiempo y mucho más del horario laboral normal que se tiene que tener. Entonces, eso hay que valorar. Yo valoro, ingeniero, todo el equipo de trabajo por el trabajo que ustedes también están haciendo a favor de la gente. Y así tenemos que dar nuestro grano de arena para salir adelante. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y tengamos mejores calidad de vida. Muchas gracias.